Según el primer capítulo del Génesis, Adán es creado a la imagen de Dios. En el segundo capítulo es creado del polvo de la tierra cuando Dios le infunde vida al polvo de la tierra. Que hombre y mujer fueron creados antes de que llegase Eva. La historia se desarrolla en una serie de textos judíos llamados la Midrash y la Kábala. Venid y ved, hay una mujer, un espíritu de todos los espíritus. Y su nombre es Lilith y estuvo primero con Adán en la hora en que Adán fue creado. En Soar, capítulo 3, versículo 19. Una de las tradiciones es que estaban haciendo el amor y Lilith dijo, no puedes asumir la posición del misionero todo el tiempo y estar arriba. Yo también merezco estar arriba y si insistes en esto me iré de aquí. Y se fue y comenzó a cohabitar con otros demonios. Y de allí en adelante su vida continuó en el mundo de los demonios. Es toda una historia la que tenemos de Lilith. Ella vaga por el mundo, encuentra niños y los mata. Recorre el mundo por la noche y se une a los hombres y hace que emitan su semilla y los aflige con enfermedad. El Soar, capítulo 1, versículo 19. Lilith es un sucubo, es un demonio femenino que seduce a los hombres en sueños y crea demonios. Esas dos cosas, la ladrona de niños y la seductora, ambas confluyen en Lilith. Y ella de algún modo se funde con otro demonio femenino llamada Lamashtu y adquiere las características de un demonio ladrón de niños que básicamente es la causa de la muerte súbita de los recién nacidos como la conocemos. En el periodo medieval, colocaban un amuleto en la puerta o las paredes de la habitación para protegerlas de Lilith. Y en el amuleto estaban las palabras Lilith Abbey, lo que significa Lilith, aléjate. De hecho, la leyenda de Lilith permanece grabada como un código olvidado en el mundo moderno, cada vez que un padre le canta a un niño para dormir. El término inglés lulabai, o canción de cuna, proviene de allí, Lilith Abbey. Es el origen de lulabai, pues si Lilith se va, un niño podía dormir toda la noche a salvo. La tradición cuenta que después de expulsar a Lilith, Dios crea otra esposa para Adán, esta vez de su costilla, para mostrar el dominio del hombre. Pero Lilith ha recuperado su estatus en la cultura popular, en el festival musical femenino Lilith Fair y en los libros y periódicos feministas que llevan su nombre.